Tenemos importante información que se origina a esta hora, en vivo y en directo se encuentra mi compañero Alberto Cardona a vía telefónica y nos reporta de bloqueos por parte de estudiantes de la Universidad de San Carlos. Esto sucede en la avenida Petapa y zona 12, ellos en teoría están presionando porque se apruebe el presupuesto para esa casa de estudios. Alberto, ¿qué información tenemos? Adelante. Gracias William, buenas tardes, pues así es, por lo menos unos 70 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente del Comité de Orden de AEU, específicamente el Comité de Huelga, pues se encuentran en estos momentos bloqueando la avenida Petapa, principalmente en la entrada y salida de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dentro de este bloqueo, pues han bloqueado los primeros dos carriles, pues les están solicitando a los pilotos de los diferentes vehículos particulares, algunas camionetas y algunos traileres, pues están pintando en los vidrios delanteros y traseros. Se ponen 5% con cinta de zapatos, pues a algunas personas no les ha gustado que los estudiantes comiencen a mancharle los vehículos. Hasta el momento no se sabe cuánto tiempo permanecerán los estudiantes bloqueando este sector de la avenida Petapa. Lo que sí han informado, que en horas de la tarde noche estarán bloqueando el anillo periférico como medida de presión al no pago del presupuesto del 5% que viene exigiendo, pues las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala en los últimos días. Es importante indicar, William, para todas las personas que circulan por este sector, es que por lo menos llevan 10 minutos de estar bloqueando y se está registrando un congestionamiento vehicular muy pesado. Hasta el momento solo podemos observar a dos agentes de la PNC, específicamente de la Comisaría 14, la Patrulla 14-013, quienes solo han tomado nota de este bloqueo que ya comienza a generar la molestia de muchas personas que circulan por este sector a esta hora, William. Alberto, para los estudiantes y las personas que se dirigen a la Universidad de San Carlos, está cerrado completamente el acceso a la avenida Petapa, pero ¿qué sucede en el acceso que viene del periférico? ¿Este sí está abierto o está completamente cerrada la universidad? No, William, el ingreso de la entrada del anillo periférico se encuentra en las puertas abiertas. Los estudiantes han indicado que en horas de la tarde, noche, sí estarán bloqueando pues esta entrada del anillo periférico y también se cree que también la entrada de la avenida Petapa. También han informado que estarán pues ingresando en varias clases, donde también estarán pues explicándole a los estudiantes de diferentes unidades académicas sobre este tipo de medidas de hecho que han anunciado que a partir de hoy se podrán observar a estudiantes sancarlistas en las calles, exigiendo principalmente el pago del 5%. Es importante indicar, William, que los estudiantes, pues como en muchas ocasiones han salido con algunos pates, palos y algunas llantas para bloquear pues la avenida Petapa y el anillo periférico, esta vez han indicado que no lo estarán realizando, serán medidas pacíficas las que han indicado, sólo el bloqueo, pero no estarán quemando llantas en este tipo de manifestaciones que se tienen previstas para toda esta semana, William. Muy bien, Alberto, gracias por esta información. Era mi compañero Alberto Cardona y si usted quiere ver ya imágenes de este bloqueo, puede hacerlo en la cuenta de Twitter de albertocardona, arrobaacardona-gtv, ahí tiene las imágenes de lo que está ocurriendo en este momento en la avenida Petapa que se encuentra bloqueada. En más información vamos ahora con mi compañera Suseli Contreras, que nos informa del asesinato de cuatro mujeres, dos de ellas niñas, esto conocido como la triste masacre de la Quinta Samayoa en enero pasado, llegará a tribunales en septiembre para las audiencias contra los detenidos. Entonces ese es el reporte de adelante, Suseli, buenas tardes. La apertura a juicio para esclarecer los crímenes de cuatro mujeres, entre ellas dos niñas, cuyos cuerpos fueron encontrados en distintas zonas de la capital, dará inicio el 10 de septiembre. El caso fue asignado al Tribunal Segundo de Femicidio. Los procesados son Ediliberto Otoniel Orozco Orozco, de 43 años, su hijo Darwin Edilberto Orozco Miranda, de 20 años, y el piloto Carlos Miranda. Se les acusa del delito de femicidio y violación con agravación de la pena. Tenían seis meses de rentar uno de los tres cuartos de la casa que habitaban las víctimas, durante muchos años. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de enero. Las mujeres fueron identificadas como Carmen Virginia Tuez Franco, su sobrina Silvia Matilde Gaitán Franco, y las menores Marvela de Rosario y Andy Briseida Raimundo Franco. Residían en la colonia Quinta Samayuá, zona 7. Fueron sepultadas en Barberena, Santa Rosa. Debido a que el caso se mantuvo en reserva, aún no se precisan detalles del móvil de los asesinatos. Por una Guatemala en paz, Useli Contreras y Juan Carlos Pérez. Cinco hombres quedaron ligados a proceso por el secuestro del juez de paz Marvin Coyoy, y otras cinco autoridades quienes intentaban instalar agua potable en Todos Santos, Cuchumatán, esto en Huehuetenango. La información completa la tenemos con Verónica Orantes. Verónica, buenas tardes. Así es, William. El Ministerio Público se indicó a cinco hombres por retener por más de siete horas al juez de paz Marvin Giovanni Coyoy, a Ernesto Funes, Marvin Jiménez, Pedro Ramos y Mario Roberto. Cuando iban a instalar agua potable en Chabalto, Dos Santos, Cuchumatán, Huehuetenango, por una orden de la Corte de Constitucionalidad. Pero los pobladores se opusieron. La Fiscalía indicó que los amarraron y que los amenazaron de quemarlos. Escuchados los argumentos, pues yo consideraba, ahogada, que si usted tenía razón respecto a los argumentos vertidos. Pero en este caso, al hacer análisis de los medios de investigación presentados por la Fiscalía, específicamente el acta del juez de paz, que efectivamente se constituyó al lugar que menciona el representante del Ministerio Público con las autoridades correspondientes. Sin embargo, podemos establecer que no obstante, el juez pretendía darle cumplimiento al ordenado por la Corte de Constitucionalidad, pues él mismo le fue vedado esa facultad de poder cumplir con lo ordenado por el órgano jurisdiccional superior. Se le está vedando el derecho al trabajo a un profesional. También se está coaccionando a varias personas para que hagan lo que en este caso los juez indicados y otras personas se encontraban en dicho lugar y no se diera cumplimiento a lo ordenado. Parte de su declaración dice, nos tuvieron desde las ocho y cuarto hasta las dos de la tarde. Aproximadamente. Y nos provocaron, nos insultaron, indicándole al juez de paz que a él no lo iban a detener ahí hasta el siguiente día. Y que le quitaran la ropa juntamente con nosotros, dice, y que lo iban a bañar y a chicotearlo. Estas son circunstancias que ya en pleno siglo XXI ya no tienen que darse. Los cinco sindicados fueron detenidos el pasado 23 de julio. La jueza Carol Patricia Flores resolvió ligarlos a proceso y enviarlos a prisión preventiva. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. Siempre en notas judiciales, el Tribunal B de mayor riesgo dictará sentencia a eso de las dos de la tarde contra dos mujeres y dos hombres acusados por el secuestro de Mario Cruz, Alejandro Duarte y su esposa Ana Quevedo, quienes fueron interceptados en el kilómetro 33 de la ruta al Atlántico el 16 de julio del 2012, cuando retornaban de Guatemala a Zacapa. A ellos los secuestraron y posteriormente los asesinaron. Los cadáveres de las tres víctimas aparecieron el 31 de enero de este año en Aguasalóbrega, en Sanarate, El Progreso. La fiscalía detuvo a los cuatro procesados debido a que cambiaron cheques que eran de las víctimas diez días después del secuestro. Los acusados insisten en su inocencia y esta tarde será el tribunal quien defina el futuro legal de los sindicatos. Hablando de la posibilidad, y estoy especulando especialmente, del descubrimiento del famoso cheque cubrón. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos tenemos toda la información de lo que ocurre en el mundo donde sobresale la muerte de dos pequeños, luego que fuera una culebra, una serpiente, se fugara de una casa de habitación y las asesinara mientras dormía. Hablemos con esto y con más.